Esa invitación que desde la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja me han hecho para poder participar en este espacio formativo con todos ustedes. Muchas gracias. Quiero que me cuenten, por favor, qué se llevan, qué opinión les merece este ejercicio que hicimos en la tarde de hoy. Quiero que me den sus opiniones, qué opinan de la formación de dos horitas que tuvimos, cómo les pareció, les agradó, creen que les sirve, les hace sentido, si no, qué ocurre. Por favor, muchas gracias. Bueno, yo opino que se tiene la panela para eso. Buenísimo, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Daisy. ¿Alguien más iba a dar un aporte? Perdón. Oscar. Dale, tranquila. Dale, gracias, Juliet. A mí me gustó mucho la parte de cómo uno debe vivir así, porque realmente nosotros como seres humanos nos preocupamos por tantas cosas en esta vida que no sabemos aprovechar cada momento. Como se acaba de decir, el tiempo es valioso. Nosotros necesitamos hacer, no sé, como ocupar tantas cosas que realmente no abarcamos en nada. Hay que dar un sentido, un propósito a ese tiempo que tenemos. Muchas gracias, Juliet. Fabián, ¿ibas a decir algo? Sí, Oscar, mira, muy valioso pues este entrenamiento, nos deja muchas cosas muy profundas que analizar, sobre todo el tema de no es vivir el día a día. Vivamos el segundo a segundo porque el día a día tiene 24 horas y el tiempo es tan valioso que si nosotros nos ponemos a vivir el día a día, desperdiciamos muchos segundos diarios. Entonces es como ese punto, como ese es mi punto de vista y lo que me llevo pues de esta reflexión. Muchísimas gracias, Oscar. Muchas gracias a César y a la Cámara de Comercio por todos estos aportes tan valiosos a nosotros los emprendedores. Muchas gracias a ti, Fabián. Tú dices una cosa súper maravillosa de lo siguiente. Mira, los millonarios también tienen 24 horas en su mismo día. La cosa es que estamos haciendo nosotros con nuestro tiempo y cómo nos estamos enfocando. Por esa razón los invito a que por favor indaguen qué es el Product Launch Formula. Si alguien quiere tener más información sobre cómo hacer lanzamientos tipo 5 en 1, es cómo hacer que su speech lo hagan una vez, pero les deje ingresos de 5 dígitos en 7 días. Hacen un 5 en 7, perdón. Con mucho gusto me contactan en la agenda y les explico cómo hacerlo. Bueno, no sé si hay otra participación. ¿Quién más quiere participar? ¿Quién más quiere opinar? Yo hubiera querido ver esta presentación de 1 minuto y 45 segundos. Te la comparto en privado. Con mucho gusto te la comparto en privado. Ahora, gracias. Con mucho gusto, Ronald, mi hermano. Estoy para servirte. No, gracias. De verdad que esto lo motiva a uno cada vez más a meterle más las fichas a los proyectos, a que nos falta... Yo soy de los que digo que cada día uno aprende algo nuevo y hoy me llevo un gran aprendizaje y de verdad que transmites una super vibra. Mi hermano, muchas gracias por eso. Qué bacano. Me alegra que pueda incidir de manera positiva en tu vida y en tu emprendimiento. Machos, no sé, César, tú qué tengas para acotar. Perfecto, una pregunta. ¿Dónde le podemos contactar para la clase gratis? Ya les dejo aquí en el chat el enlace. De todas formas, te lo voy diciendo. Es http2.slashslash agenda.osabuena.com O mi WhatsApp 57311-531-489 Aquí dejo mi WhatsApp. Ahí dejo el WhatsApp en el chat. Ahí está. ¿Vale? Ese es el enlace de contacto para quienes quieran tomar el espacio y con el mayor de los gustos. Bueno, Óscar, muchísimas gracias. Veo, pues acá estoy mirando el Facebook. Pues es que se me perdieron algunas preguntas, pero hubo más de, a ver, más de 58 comentarios. Pues todos agradeciendo la conferencia. Muy contentos, pues, con los resultados de la conferencia. Y para los que me, los que estaban preguntando el tema de dónde queda grabado en el Facebook de la Cámara de Comercio, pueden volver a replicar el taller las veces que necesiten. Ahí queda colgado en el Facebook de la Cámara de Comercio Barracabermeja. Entonces, lo pueden volver a ver. Un agradecimiento especial para todas las personas que se conectaron. Tuvimos, aparte de los del FNASI Emprende, tuvimos alrededor de 50 personas también conectadas. Más las otras que seguramente estuvieron de pasón y 50 que se quedaron toda la mayoría del tiempo acompañándonos en el taller. Entonces, Óscar, muchísimas gracias por eso. Yo te quería hacer una pregunta. Señor, dime. Como les dije al principio, los chicos y las chicas que están aquí en el grupo, la otra semana tienen el pitch de tres minutos. De manera, y ya tú lo abordaste en toda tu conferencia, pero de manera muy sencilla y clara, ¿qué mensaje y qué recomendación les harías para vender esa historia poderosa en esos tres minutos? Bueno, tú la vendes en dos, pero ellos van a tener... El resumen es súper rápido. Instinto emocional activador, eso lo tienen ahí en el documento. ¿Listo? Después, el propósito. Busquen el ikigai. Cuéntenlo después. ¿Sí? Dense cuenta que, yo les digo a ustedes, el instinto emocional activador se resume. Cubran el miedo. Reduzcan el esfuerzo. Aumenten el placer para que resuelvan el problema. Cuando resuelven el problema y dan el propósito, hay una conexión brutal. Brutal, brutal. Después de eso, denle a entender que ustedes entienden, que ya comprendieron qué es lo que ellos sienten que compran. Valor simbólico. ¿Listo? Cuando ya ustedes verbalizan el valor simbólico, es que, mira César, yo entiendo que tú lo que estás comprando es la posibilidad de resolver todo esto de manera fácil y rápida. Es decir, cómo hacer tu pitch en dos minutos. Que eso es lo que tú necesitas para cumplir los objetivos que tienes y que todas esas personas puedan convencer al inversionista. Entonces, ya te estoy diciendo qué es lo que tú sientes que compras. O sea, yo que facturo una formación. En la cuenta de cobro que yo te puedo pasar, dice formación de Oscar Valbuena. Pero lo que tú me compras es la posibilidad de resolver un problema en dos minutos. ¿Listo? Después de eso, hablen de las creencias limitantes. César, mira, yo sé que a ti te han dicho que es que es muy complicado armar un rollo que persuada, enamora y venda en menos de cinco minutos. Pero te digo, lo hago en dos. Y lo hago de una manera que emociona, apasiona y enamora a las personas. Entonces, esa es la forma como se puede hacer el speech de una manera totalmente rápida. Les garantizo que se echan de a medio minuto por cada una de las cosas, si al caso. En dos minutos lo pueden hacer. El que quiera validar el pitch, por favor, contáctenme y yo les colaboro con mucho gusto. ¿Listo? Bueno, ahí tienen herramientas más. Y digamos que a lo largo de este programa que ya casi que llevamos dos meses, Oscar, y como te decía al principio, que hoy estamos finalizando y cerramos con broche de oro. Y creo que todos los participantes comparten la misma apreciación que yo. Y es que esas herramientas que nos... Estas herramientas que nos han brindado hoy, estos comentarios, estas experiencias, creo que nos han llenado espiritualmente y profesionalmente y han dado esas herramientas a los emprendedores y empresarios para continuar. Entonces, Oscar, me resta el nombre de Cámara de Comercio Barranca Bermeja. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Les presento al famoso Martín del que les hablaba. Qué lindo. Mi motor y mi principal pasión. Hola, Martín. Hola. Hola, muchachos. Mira. Eres muy lindo. Igualito al papá. Bueno, entonces, para ir finalizando, Oscar, muchísimas gracias de nuevo, chicos. Nos vemos el miércoles a partir de las 2 de la tarde. Ya Rosemary les envió la información. Entonces, al público que se conectó y a todos ustedes, muchísimas gracias por participar de este taller. Y, Oscar, nada, la Cámara de Comercio Barranca Bermeja, las puertas abiertas para ti. Lo que necesitas con muchísimo gusto. Y, de nuevo, muchísimas y muchísimas gracias por vincularte al programa Renace y Emprende, programa que lideramos. Cámara de Comercio Barranca Bermeja, Agencia de Recorporación y Normalización para la Paz, Cruz Roja, Alcaldía de Barranca Bermeja y el SENA a través de Fondo Emprender. Y que, gracias a ellos, siempre ha sido posible este programa en su quinta versión. Entonces, bueno, muchísimas gracias y nos vemos entonces en la próxima ocasión. Listo. Lo único es que, por favor, les haga llegar la presentación para que tengan el resumen y el ejercicio de trabajo. ¿Listo? Creo que te la voy a volver a pasar para que quede con el ejercicio de hoy. ¿Listo? Ok, listo. Listo, mi hermano. Muchas gracias, César. Muchas gracias a todos. Chao. Chao, gracias.